Se me interna tu amor, tu amor es tóxico, si señor. Unos de las cerras que hemos tratado, si señor, desde la carretera central, se han robado las cerras que nos han funcionado bastante. Vamos a ver, se entera. Vamos a ver, señor Mara, tu amor, es tóxico, ahora cumbia, 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 yo soy de que entienda tu amor, vamos allá, tu amor es tóxico, ajá, tú no lo sé, que tú, de la leyenda, vamos allá, siempre es muy chula, la gente se matraza a los limien hay día, la gente se matanza el gimien Yaya la mujer esуда para la guayra del palermo la adición fue extinta y que la de Hay Softca y la de Hay Fox, como dice, aquí se va a parar, no lo sé, es tóxico, como dice, la gente de Colombia, la gente de México, y la combinación, y sigue, ajá, y más que una de las cosas, que el show, la tremenda, la venta y ocho, la vida es el mundo, Porque el amor es tóxico, ya me hace bien, ya me hace mal. Oye, Crisador, saludos a Palma, Carloblito, Carloblito. Oye, Crisador, saludos a Palma, Carloblito, 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 Carloblito. Oye, Crisador, Julio, y el famoso grito, el amor es tóxico. Y señor, ¿cómo se llama? Oye, Crisador, saludos. Oye. Ya no, ya no, ya no, ya, ya, ya más que el maño solo es una hermosa, la voz obviamente me atrapa, ya no, ya no, ya se hacía. Todos en un, desentos buscara la vida de los barrios, y famosos del barrio. Queridos famosos mujeres que nos hacen, la gente de esta balsa naranja y niñaña. La mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano y la mano, la mano, la mano, la mano, ese dulce, ese falloso. la chica de coche un saludo para el club 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 hasta la ciudad de México hasta el club de San Antonio y el compañero apoyándose a la leyenda hasta el cico hay cinco hay cinco hay cinco como dice un trabajo de escorpión los grupos de las ojo para ver desde Queens Nueva York a la pequeña milla de San Luis San Luis Amor hay un saludo que no me hace El amor es tóxico, vale, por favor, escúchala al baile, que te marzo, que te marzo, como dice, en este contexto y siempre las Cancer Cancerços más rápido, que te marzo, tu corazón me duele a tus, tu corazón me duele para esas****as*** para éxito, o tu corazón me duele a tu amor, 730 de salmando, 730 de inicio de tu corazón con tución seguido, Yo soy más grande university, Más grande, llame una pequeña cosa, invitarte a todo y comparte que te iba a contar, Vmente Совaya presidente, yo soy más grande, El amor es lógico. Como dice el amor. Así se llama. El amor es lógico. El amor es lógico. Como dice el amor del川. Desde mi corazón plural luego no rec publish Суз que es laono al hablar. El amor es lógico. 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 ¡Ajá! Sí, señor. Así, señor, también. Así, señor. Sí, señor. sí señor el amor el amor es tóxico es una salsita a él sí sí pasado mucho tiempo sí una brisa se llevó el vestido de un amor que parecía y 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